Hola, buenas, soy Neroldio y estamos otra vez con todas las conferencias de 3, esta vez es esta y no fuese porque ha sido la puta mierda, infecta, esto no estaría a la par, si no, bueno, no es tan malo, al menos ha durado poco, pero joder, joder, es que estas horas, uff, a ver, repasemos lo que tenemos, lo primero es que a veces la dan, llevarán dos juegos al día de virtual este año, Doom y Fallout 4, pues, mira, se grabó algo nuevo, pero no está delito mal, el Dress Scrolls Online recibe morrowing como expansión, yo lo he estado probando y no me termina de apasionar el juego, porque, no lo sé, falta que me enganche, luego Skyrim Switch tendrá compatibilidad con la mini procesadora, Dios mío, que no lo sé, se les ocurre, nada, es que nada, no pueden dejar morrer esta puta saga de una puta vez, luego Dishonored 3 of the outside, que llegará el 15 de septiembre, para quien le guste, Quake Champions irá nuevos aires personalmente, que a mi no me importa una puta mierda, y está 100% confirmado que habrá un Evil Within 2, el 13 de octubre de este mismo año, al menos hay un anuncio de un juego, y Wolfenstein 2, de Nicolás Jesús, para el 27 de octubre, bueno, al menos ha habido juegos, y se han centrado en la palabra jugar, y en lo que tardo, el Green Card, en presentar el nuevo Star Wars, y se han presentado unas cosillas, Dios mío, ha sido mediocre la conferencia, no ha sido malo, pero a mi personalmente poca cosa me interesa, así que, ay Dios mío, cuánto sufrimiento. ¡Gracias!